Tomás, Dios, que es el Dios de toda justicia, hará también lo que es justo y tiene que castigar el pecado. Así que eso nos presenta un dilema, una aparente contradicción. Por un lado, Dios es misericordioso y no quiere castigarnos por nuestros pecados, pero por otro lado, Dios es justo y tiene que condenarnos o castigarnos por nuestros pecados. Ese dilema, Dios los resolvió a través de la persona de Jesucristo. Tony, para ti, ¿quién es Cristo? Sí, Cristo es el que vino hace dos mil años. Muy bien, muy interesante, sabe mucho sobre Cristo, ¿verdad? Qué bien. Bueno, efectivamente, Cristo es eso que tú estás diciendo. Pero fíjate, la Biblia dice que Cristo es el infinito Dios hombre. Y permíteme que te lea lo que dice la palabra de Dios acá. Dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesucristo es el Dios de la gloria, el Dios de la creación que vino a este mundo y se hizo hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Pero lo más importante de todo es poder entender a qué fue que vino Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para morir. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados. Y nos compró un lugar en el cielo el cual nos ofrece gratuitamente. Fíjate que, suponte tú que este libro que yo tengo en mis manos fuera un registro de todos mis pecados, mis acciones malas, lo que yo he pensado, lo que yo he dicho, lo que yo he hecho, ¿no? Y aquí están mis pecados. Yo quiero acercarme a Dios, Dios está aquí arriba, yo quiero acercarme a Dios, pero hay algo que lo impide, ¿no? Mis pecados. Bueno, la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo puedo ya acercarme a Dios porque Cristo cargó con mis pecados. La Biblia dice que Jesús en la cruz dijo, todo está consumado. Y esa palabra significa que todo está pagado. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Su muerte fue el pago por mis pecados y tus pecados. Y ahora, Jesucristo nos ofrece un regalo, nos ofrece la vida eterna que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Por supuesto, ese regalo se recibe por la fe. Ahora, a veces la gente no entiende exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la fe. Porque la fe no es un mero conocimiento intelectual o entendimiento intelectual. La fe no es simplemente saber que Dios existe. Dice la palabra de Dios, aquí dice la Biblia, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios del infierno también creen que hay un Dios, pero siguen siendo demonios del infierno, ¿no? Es decir, la fe no es solamente saber que hay un Dios. Yo puedo saber que Cristóbal Colón descubrió América, que Simón Bolívar es el libertador, pero eso no hace ninguna diferencia en mi vida. Saber que Dios existe no es a lo que estamos hablando de fe. Porque tampoco la fe es un mero entendimiento temporal, una fe temporal. Hay mucha gente que dice que tiene fe porque cuando tiene un problema le pide a Dios que le resuelva el problema. Que sea yo, un niño está enfermo, pide a Dios que le resuelva el problema, que le sana el niño, un problema financiero, etc. Hay mucha gente que tiene este tipo de fe. Pero todo este tipo de fe es una fe temporal, es una fe que tiene que ver con cosas temporales. La fe a la cual estamos hablando, nos estamos refiriendo, es confiar únicamente en Jesucristo para la vida eterna, para la salvación. Dice la palabra de Dios, y quiero leerte esto que dice la Biblia, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú ves, qué sé yo, esta silla que está aquí en este lado, ¿tú crees que esa silla me puede a mí sostener? Por supuesto, ¿verdad? Ahora, no me está sosteniendo, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Claro, yo no estoy sentado, pero si ahora yo voy y le pido a Miguel que quiten estos libros de acá, y yo me siento acá, ahora la silla me está sosteniendo, ¿verdad? Bueno, eso mismo pasa con Jesucristo. En una ocasión yo estuve sentado sobre mis buenas obras, sobre las cosas que yo hacía, hasta que un día yo entendí que la salvación es un regalo de Dios, la vida eterna es un regalo de Dios, y entonces fui y me senté en la silla, por así decirlo, de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que da la vida eterna. El cielo es un regalo y lo recibimos por medio de la fe. Tony, lo que he compartido contigo, ¿tiene sentido para ti? Sí. ¿Sí? Me gustaría hacerte la pregunta más importante. Tú has escuchado el mensaje más importante, y creo que esta es la pregunta más importante que alguien puede hacerte. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna ahora? ¿Tú entiendes que esto significa recibir a Jesucristo vivo y resucitado en tu corazón? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que esto que te estoy preguntando es arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo? La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón y así recibir la vida eterna? Sí. Muy bien. Pues vamos a decirle a Dios esto que tú me estás diciendo a mí en este momento. Y entonces es el momento para orar juntos con frases cortas del Evangelio, y después orar por él y orar con él. Y al final, entonces, darle la bienvenida a Tony y felicitarte por la decisión que tú has hecho en el día de hoy. Y quiero que tú sepas que la palabra de Dios dice, acerca de lo que tú has hecho. Dice, de cierto, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que Tony, tú tienes en el día de hoy vida eterna. Si yo te pregunto lo que te pregunté hace un rato, de si tú te presentas delante de Dios y él te pregunta, ¿por qué voy a dejar de entrar a mi reino? ¿Qué tú le responderías ahora? Porque tengo a Jesús en mi corazón. Porque tengo a Jesús en mi corazón. Muy bien. Así mismo es. Yo me alegro mucho de tu decisión y quiero compartir contigo algunas otras cosas, pero eso va a ser después del examen.